Esta semana comenzaron las obras de la segunda fase de la restauración de la playa de Navia y su entorno. Si no fallan las previsiones, la actuación podrá estar concluida en 2025. Con esta propuesta quedaría resuelta la restauración. Aunque el paso del agua a la poza y su entorno, es cada vez más agresivo por el cambio de corrientes y la subida del nivel del mar. Lo poco que queda del espigón no evitará el paso descontrolado del agua en periodo de grandes marejadas. Por lo cual la ciudadanía de Navia sigue pidiendo a gritos un espigón como es debido. Tras ejecutar los trabajos iniciales para contener el deterioro de las dunas y avanzar en la repoblación con árboles autóctonos, ahora toca un trabajo centrado en el paraje natural de la poza. Tienen como principal objetivo frenar la erosión que está sufriendo la laguna como consecuencia de los oleajes y de las mareas, erosión que se produce desde la apertura del dique que comunica la ría de Navia con la poza. Las actuaciones que se proponen en este proyecto buscan estabilizar la margen oriental de la poza mediante técnicas de bioingeniería. Según el proyecto redactado por la empresa pública Traxa, y que ahora cuenta con el visto bueno de todas las administraciones que deben pronunciarse, primero se realizará un apeoi y destaconado de los árboles situados en primera línea, con raíces al aire en su mayoría. Más tarde, se instalará una barrera de, biorrollos de fibra, de coco en dos alturas en las zonas más degradadas. Este sistema de biorrollos permitirá una rápida colonización natural de la vegetación y proporcionará una estabilización de la ribera y del pie del talud. La restauración de la poza y su entorno es muy esperada y solicitada en Navia, ya que esta zona se considera el pulmón verde de la capital y es el lugar que visitantes y foráneos eligen para hacer deporte o actividades lúdicas. En los últimos años, el deterioro de la zona se hizo más notorio. En 2022 el Ayuntamiento de Navia y el Principado acordaron la redacción de un proyecto que, por su financiación, no se podía ejecutar en ese momento de una vez. Para salvar esta traba y poder empezar las actuaciones se decidió ejecutar el proyecto en dos fases. En junio de 2023 se plantaron 1500 madroños y laureles. Antes se habían delimitado las dunas. De hecho, las barreras, plenamente integradas en el conjunto, son visibles en la actualidad. La regidora asegura que con esta fase hecha se evitarán los destrozos por el paso del agua. Añade que no es una actuación agresiva, sino que se hará con materiales y fórmulas que garantizarán la menor intervención en el paisaje.